¡Música! Buenos días a todos. Mi compañera Sofía y yo, Ana, os vamos a acompañar en este acto final de la Cuarta Liga de Debate. Después del esfuerzo y los nervios de ayer viernes, por fin llegamos a la fase final. Hemos aprendido, hemos compartido, hemos respetado y también hemos hecho amigos. En primer lugar, queremos felicitar a todos los equipos participantes, porque habéis hecho gala de una zona de deportividad, porque habéis demostrado con creces vuestro saber y estar y hacer, vuestro aplomo y vuestra entrega de sendido diversas posturas. Todo un orgullo para nuestros colegios contar aquí con vosotros en estos debates. Un aplauso para todos ellos. Todos hemos ganado. Que nadie se sienta perdedor, porque habéis dado lo mejor de vosotros mismos. Y todos nos llevamos más de lo que hemos traído. A pesar de esto, solo cuatro equipos de los doce que han competido en este torneo han sido seleccionados para participar en la Liga Eduxi en España, que tendrá lugar en Zaragoza a finales de marzo. Los cuatro equipos que representarán la zona del norte son San Ignacio de Alcalá, Nuestra Señora del Recuerdo en Madrid, Colegio El Salvador en Zaragoza y San Gervasi de Barcelona. Y de entre estos cuatro colegios, solo dos equipos disputan hoy la final, que son San Ignacio de Alcalá y Nuestra Señora del Recuerdo. Un aplauso para ellos. Ante tanta expectativa, seguro que los nervios están a flor de piel. Tranquilos chicos, si lo hacéis como hasta ahora, se lo pondréis muy difícil al jurado. Pues bien, la suerte está echada. Subid por favor los dos equipos que habéis llegado a la final. Por favor que se pongan de pie los miembros del jurado que están en este último debate. Sus nombres son don Joaquín Barrero, titular de la Compañía de Jesús en Burgos, doña Mariela Miranda, representante de Duxi, y don Manuel Andrés, coordinador de jurados. A vosotros os toca la tarea más difícil, pero tranquilos, como todo en esta vida, paz, tranquilidad y deportividad. Un aplauso para ellos. Ahora, por favor, se acercan los capitanes para proceder al sorteo de posturas. Mucha suerte a ambos equipos. Os recuerdo el tema del debate es ¿podemos frenar el cambio climático? A favor, sí podemos frenarlo. En contra, no podemos frenarlo. Equipo de Alcalá, sí podemos frenar el cambio climático. Por favor. Equipo, nuestra señora del recuerdo, no podemos frenar el cambio climático. Muchas gracias. Gracias. Nos sentamos y damos inicio a este debate. Gracias. 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 Antes de todo, me gustaría aclarar que efecto invernadero siempre ha habido, porque si no, sencillamente, seríamos una bola de hielo. Antiguamente, los rayos de efecto invernadero se metían dentro de la atmósfera y, por lo tanto, en la Tierra. Pero recientemente, al no poder salir, se quedan atrapados en capas de ozono e hidrógeno antes de salir a la atmósfera. Esto es una catástrofe mundial. Y de aquí no hubiéramos salido si hubiésemos hecho caso a aquellos que tiran la toalla como primera opción. Pero gracias a que no nos rendimos y aunamos nuestras fuerzas, conseguimos reducir las emisiones de efecto invernadero y el agujero de la capa de ozono en un tiempo menor a 15 años. Por tanto, a la pregunta planteada por la organización de esta competición, a la cual agradecemos enormemente que nos haya brindado esta oportunidad, respondemos con un rotundo y absoluto sí a sofrer el cambio climático y, por ende, sus consecuencias, atendiendo a tres argumentos principales. El primero serían las energías renovables y sus aplicaciones, lo que nos lleva directamente al segundo argumento. Los nuevos estudios e investigaciones como los extractores de CO2 o los platos solares de 360 grados que son propuestos por personas y empresas conscientes del problema del mundo actual. Un grandísimo ejemplo en el que nos vamos a basar será Boyan Slat, nuestro tercer argumento. Este chico neerlandés ha decidido poner fin al cáncer que azota a nuestro mundo. Sí, el cambio climático. En esta cumbre, Xavier Querol, experto en contaminación atmosférica, puede acceder a su biografía en nuestra base de datos, ha señalado que estamos aumentando un 0,8% anual los gases de efecto invernadero y necesitamos reducirlos un 8% anual. Para conseguirlo, se necesita un cambio drástico. Olvidémonos de las transiciones. Vayamos a por las energías renovables. Tenemos la tecnología y, escuchen, estamos a tiempo. Ahora, querría citarles esta palabra. Drawdown. El Drawdown está compuesto por 80 medidas alternativas a tirar la toalla y las energías renovables actuales. El mismo CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha presentado varios proyectos, como la empresa Thermal Cooling Technology, que ha desarrollado estos platos solares que recogen la energía solar y la convierten en energía térmica, para poder ser utilizada en aplicaciones que necesiten de un calor medio o bajo. Y junto con mi equipo, Joan Maíquez Sanz, Claudia Fernández de Villegas, Álvaro García y Sara Galvez, le damos la bienvenida y le vamos a demostrar, a base de sólidas verdades, que el cambio climático sí se puede frenar. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Pero mientras tanto, huye, huye el tiempo irreparablemente. Ya lo decía Virgilio en sus geórgicas, el tiempo no para. Mientras seguimos centrados en nuestros intereses políticos y económicos, el tiempo no espera y el cambio climático avanza sin remedio. Buenos días, excelentísimo jurado, querido público y compañeros debatientes. Mi nombre es Beatriz Fernández y hoy estoy aquí en nombre de mi equipo formado por Gonzalo Hermenegildo, Guadalupe de Aro, Clara Álvarez e Ignacio Guisado. Nuestro equipo responde negativamente a la pregunta planteada. ¿Se puede frenar el cambio climático? Bien, a lo largo de este debate iremos mostrándoles por qué creemos firmemente que no se puede frenar el cambio climático. Se lo explicamos en nuestra línea argumental. No podemos frenarlo porque ni la política ni la demografía van a permitirlo. Nuestra línea argumental se basa en dos sólidos argumentos. El primero, el político económico. Defendemos que aunque estuviera en nuestro control, no podríamos frenarlo por los intereses políticos y económicos de cada país y su gobierno. Sería imposible que las grandes potencias que harían posible este cambio se pusieran de acuerdo. Y no solo las grandes potencias, sino también el resto de empresas y países de todo el mundo. ¿Sería posible que los gobiernos se pusieran de acuerdo si ni siquiera quieren actuar por su cuenta? Un claro ejemplo sería cómo el presidente de los Estados Unidos de América negaba la veracidad de un documento redactado por la mismísima Casa Blanca en el que hablaba sobre el cambio climático en los Estados Unidos. Por otro lado, en nuestro segundo argumento sería el demográfico. Es sabido por todos que la población va en aumento. Más tarde mis compañeros les mostrarán un gráfico que proyecta hasta 2100 un fortísimo crecimiento de la población. Y a más población, más necesidad de recursos para abastecerla. ¿Piden acaso ustedes energías renovables? Pues bien, aunque nos abasteciesemos solo de ellas, sería imposible, imposible, les repito señores, solo subsistir con ellas. Por lo tanto, al igual que la arena de ese reloj se ve cayendo, los intereses de un gobierno van a seguir creciendo. La población va a aumentar. La política va a seguir siendo un aspecto fundamental en nuestras vidas. Por lo tanto, como dice nuestra línea argumental y respondiendo a la pregunta planteada, no podemos frenar el cambio climático porque ni la política ni la demografía van a permitirlo. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Soy Guadalupe de Aralbona y voy a ser la encargada de realizar esta primera refutación en contra de que se puede frenar el cambio climático. Antes de todo, me gustaría decirles a todos ustedes que no somos negacionistas. Por lo tanto, existe el problema climático, pero no lo podemos frenar. También me gustaría refutar los argumentos establecidos por el equipo rival. En primer lugar, el tecnológico. Ustedes, su principal base son las energías renovables. Bien, pues yo les muestro esta gráfica realizada por el Centro de Investigación BP que muestra cómo nos abastecemos la demanda energética a día de hoy. Pueden ver en el color azul, negro y morado con energías no renovables y con el verde y rojo energías renovables. Por lo tanto, ¿cómo puede ser la base de su argumento tecnológico unas energías que usamos en muy poca medida? También me gustaría cuestionar el argumento político. Estamos a tiempo, sí, señores, estamos a tiempo, pero las grandes potencias no dejan atrás sus intereses políticos, no dejan atrás sus intereses económicos. Por lo tanto, me gustaría profundizar en nuestros argumentos. El primero, el político económico. Miren este fajo de billetes, de papeles. Un simple fajo, pero con noticias devastadoras escritas en él. Escrito en noviembre de 2018, cuenta las consecuencias que tendrá sobre la política, economía, salud y cuestiones medioambientales de los Estados Unidos. No me lo creo. Con esas cuatro palabras, el presidente Donald Trump desacredita 1.656 páginas, de las que solo hemos traído una parte, de un informe creado por la propia Casa Blanca. Además de esto, el presidente que les he mencionado no ha participado en la cumbre que tuvo lugar a finales de este año en Madrid, para proteger a las empresas estadounidenses. No ha participado porque tendría que reafirmar el protocolo de Kioto, en el que se estableció que tenían que cambiar su nivel de producción de petróleo a energías renovables. Sí, dígame. Anteriormente ha citado a Donald Trump, pero las decisiones de Estados Unidos no se basan solo en Donald Trump. Detrás de Donald Trump se organiza toda la política en los Estados Unidos, que es la que pone las leyes y legisla. Nuestro segundo argumento es el demográfico. Como les hemos mostrado en nuestro reloj de la introducción, el tiempo pasa y a medida que pasa, la población mundial aumenta, la demografía aumenta. Como les muestro en esta evidencia realizada en el año 2015 por la ONU, muestra las predicciones de futuro de cómo va a aumentar la población mundial. Empecemos por lo sencillo. Más personas significa más coches, más casas y más útiles de la vida diaria. Por lo tanto, habrá una mayor demanda energética. Esta otra gráfica que les muestro fue realizada por Baclav Simil en el año 2017. Y muestra con el color gris cómo abastecemos esta demanda. Energías no renovables y el resto de colores, azul, rojo, naranja y verde, energías renovables. Por lo tanto, si estamos abasteciendo esta demanda hasta el día de hoy con el color gris, con la mayor franja, con energías no renovables, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a tirar de lo fácil, señores. No podemos frenar el cambio climático. Por lo tanto, me gustaría terminar diciéndoles, señores, que no podemos frenar el cambio climático porque ni la política ni la democracia lo permiten. Si según ustedes no tenemos tiempo y por lo tanto no podemos frenar el cambio climático, ¿qué proponen hacer? ¿Tiramos la toalla? No, no hemos dicho que tiremos la toalla. Decimos que el cambio climático es un problema actual que nos gustaría frenarlo, pero los políticos y la demografía no lo permiten. Por lo tanto, señores, sean francos con nosotros y con ustedes mismos. A la velocidad a la que avanza, este problema es irremediable y por lo tanto no se puede frenar. Muchas gracias. Buenos días, estimado público, distinguido jurado y miembros del equipo rival. Acabamos de escuchar tres intervenciones. En una de ellas, nuestros contrincantes han afirmado que ya no queda tiempo, pero es que el tiempo no espera y el humano no se va a quedar de brazos cruzados. Por ello, existen las ya nombradas anteriormente 80 medidas del drawdown que ya se están llevando a cabo en ciudades como Zurich, en Suiza. En segundo lugar, también me gustaría hacer referencia al equipo rival, ya que han dicho que las energías renovables son nuestro principal punto de apoyo. Pero les vuelvo a recalcar, no es solamente una, son 80 medidas, las del drawdown, las que nos van a salvar del cambio climático. Me gustaría comenzar tratando los sumideros de carbono de forma artificial, perdonen. Y esta foto que les muestro es la prueba de ello. Estas máquinas son Kleinworks, a tamaños de lavadoras, se apilan unas sobre otras y son capaces de absorber hasta 900 toneladas de CO2 a lo largo de un año. Su creador, Christopher Jevold, asegura que en menos de una década podemos acabar con el 50% del dióxido de carbono restante en la atmósfera. Se me olvidaba citarles que el dióxido de carbono que éste absorbe puede ser invertido en invernaderos para que el CO2 absorbido sea invertido en el proceso natural de las plantas. Además de que se puede meter en el suelo y por temperaturas frías, como por ejemplo el país de Suiza, nombrado anteriormente, éste se convertiría en carbón. Dígame. Sí, tendríamos Islandia, Noruega, países del norte, como le comentaba, con temperaturas frías, las que emplean el sistema de CO2. Se mete al suelo para convertirlo en carbón. Y otros países como España están llevando a cabo para implantar este sistema y utilizar el CO2 en invernaderos. Os adjunto por aquí, también por supuesto, a disposición del jurado, información con el proceso que tienen las máquinas que les acabo de nombrar. En segundo lugar, queremos comentar, por si esto no les es suficiente, los sumideros de carbono de forma natural, tanto dentro del océano como en el medio terrestre. Dentro del océano podemos contar con algas, crustáceos, como el kelp, muy últimamente en boca de los científicos. Y además, en el medio terrestre, tendríamos las secuoyas, el kiri, el pino carrasco, el pino piñonero. Estos, cada uno, por supuesto, plantados en su ecosistema conveniente, ya que, por ejemplo, en Madrid, contamos con mucho pino carrasco. Me gustaría citarles también un árbol llamado la melia, el cual, plantando 10 de estos en una calle, sería capaz de absorber 1300 veces lo que contamina un coche en un solo día. Y esto son varias razones por las que sabemos que vamos a poder acabar con el CO2 restante de la atmósfera. Le atiendo. ¿Podríamos desarrollar este sistema de plantación en el que se debería hacer un cambio climático? Le repito, este no es el único sistema que tenemos para llevar a cabo el cambio climático. Esta es una de las 80 medidas. En caso de que esto no se pueda aplicar en países, como usted bien indica, de subdesarrollados, tendríamos 79 soluciones restantes. No citaba las energías renovables porque es algo que ya todos conocemos. La sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, también por energía nuclear. Porque esta es una de las más seguras del mundo. Y ya les aseguro que vamos a ser capaces de subvencionarnos con esta energía. Porque grandes apologistas, como puede ser Manuel Pulgar Vidal, aseguran que el cambio climático sí se puede frenar. Leyéndoles yo su titular, en la lucha contra el cambio climático, soy optimista. Les adjunto por aquí también su archivo y, por supuesto, a disposición del jurado. Muchas gracias por su atención y recuerden, consuman menos. Gracias. 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 El tiempo huye y no lo podemos frenar. Igual que no podemos frenar el cambio climático. Buenos días, soy Gonzalo Dermenegildo y voy a realizar la segunda refutación de nuestro equipo. Defendiendo en todo momento la posición en la que estamos tomando parte. Y es que estamos totalmente en contra de que se puede frenar el cambio climático. Es decir, queremos que no se puede frenar el cambio climático. Querría comentar alguno de lo que ha dicho el introductor. Ha comenzado diciendo que siempre ha estado el efecto invernadero. Y nosotros nunca hemos negado eso. Claro que entendemos que está el efecto invernadero. Pero nunca ha producido tanto calor como estamos sufriendo ahora. ¿Por qué? Porque los niveles de CO2 que estamos alcanzando ahora mismo no son los que había en el pasado. Permítanme continuar ahora con algunos de los argumentos que ha mencionado el equipo contrario. Centrándose en dos principales. Las energías renovables y el científico o tecnologías. Permítanme comentar que en mi opinión esto sería básicamente el mismo argumento dividido en dos. Un argumento simplemente de tecnologías. Comenzaré con las energías renovables. Que como ya ha demostrado Guadalupe de Aron, nuestra primera refutadora. En este documento de la BP se muestra la energía producida por energías renovables. Ven abajo. Lo verde y lo rojo. Esas son las energías renovables. El resto, todo lo renovable. Querría comentar ahora con la segunda parte de su argumento. Y es el de científico y en el tecnologías. En el que han mencionado varias propuestas que quieren dar. Como por ejemplo, entre muchas que han mencionado, el drawdown. Y un proyecto en el que se convierte energía solar en energía térmica. Pero permítanme hacerles una pregunta. Si realmente fueran tan buenas estas tecnologías, ¿por qué seguimos utilizando energías no renovables? Si realmente fueran tan eficaces, ¿por qué seguimos utilizando energías no renovables? Adelante. Tras escuchar sus intervenciones, entonces, ¿ustedes no confían en el hombre que logró, por ejemplo, cerrar la capa de ozono? Por supuesto. Pero ese caso en concreto es de los 80. Ahora mismo estamos en otras situaciones con otros intereses económicos. Y si no me equivoco es del Tratado de Montreal. Pero ahora mismo estamos en situaciones distintas. Querría pasar ahora a alguno de lo que ha comentado el refutador número uno. Centrándose principalmente en la tecnología. En concreto, en el drawdown. Nosotros les hemos preguntado que en qué países se está aplicando el drawdown. Y han mencionado, entre muchos, Islandia, Suiza, Noruega. ¿No ven algo común aquí? La Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre? Que proyectos como estos no se pueden implementar en los países que se están desarrollando. Pero qué casualidad que los países que se están desarrollando son los que más están contaminando. Es decir, proponen unas tecnologías que solamente la pueden pagar los países de primer mundo o que están en paro y no están desarrollando tanto como los de tercer mundo que contaminan muchísimos más. Ahora quería volver a recalcar nuestros argumentos. El argumento político-económico y el demografía. Como ya hemos explicado. El político-económico que no vamos a acordar. Les muestro este documento de Climate Analytics. Climate Analytics que muestra cómo han respondido en 2020 los países respecto al Acuerdo de París. Solamente dos han llegado a los acuerdos para el aumento de temperatura. Si los que actualmente llevan las riendas del mundo, personas como ustedes, no saben qué hacer, ¿quiénes deberían llevar el control? Es justamente lo que estamos diciendo. Primero, nosotros no llevamos el control. Y segundo, los que llevan el control son grandes potencias como Trump, China y realmente están contaminando mucho más y no están dispuestos a parar, que es nuestro argumento. Quería reincidir, repetir nuestra línea argumental. Es que estamos totalmente en contra de que se puede frenar el cambio climático. No se puede frenar tanto por la política y la demografía. No lo van a permitir. Muchas gracias. Voy a Neslad, un joven neerlandés que a los 16 años comenzó a interesarse profundamente por todos los plásticos que había en nuestros océanos. Actualmente, ha fundado una organización privada, Oceans Cleanup, que se estima va a poder recoger el 50% de los plásticos de los océanos en tan solo 5 años. Buenos días. Mi nombre es Joan Maíques y mi equipo y yo creemos firmemente que sí se puede frenar el cambio climático. ¿Sí? En que, por ejemplo, no morirían tantas especies animales que podrían ayudar a contrarrestar el cambio climático, como el kelp. Además de eso, me gustaría rebatirles con Donald Trump, pues Donald Trump no es Estados Unidos. Depende de un Senado y de un Congreso. Un Senado y un Congreso de Estados Unidos que tienen la EPA, Environmental Protection Agency, que se encarga de legislar y controlar todos los gases de efecto invernadero, como el metano o el CO2, que pululan por los Estados Unidos. Además de eso, Estados Unidos, el que supuestamente no cree en el cambio climático, está produciendo más dinero y puestos de trabajo desde las energías renovables que desde las energías no renovables. Volviendo atrás, me gustaría que se imaginasen que todos tenemos las mismas convicciones que Boyan Slat, ese joven que no dejó que nadie le impusiese que no teníamos posibilidades. Pues bien, les diré que existen organizaciones como el Protocolo de Kioto o el IPCC que respaldan a Boyan Slat. ¿Sí? ¿Tienen ustedes la evidencia de la parte del Congreso senador estadounidense que está en contra de las políticas climáticas de Trump? Lo que he dicho es que Estados Unidos depende de la población, pues es una democracia y no un régimen autoritario. Y ese Senado y ese Congreso tienen una pluralidad de ideas en la que hay gente que cree firmemente como nosotros que sí se puede frenar el cambio climático. En el Protocolo de Kioto, como les he citado anteriormente, no participó Estados Unidos. Pero como ya les he dicho, Estados Unidos sí cree que podamos frenar el cambio climático, al igual que lo cree, por ejemplo, nuestro país, que tiene el Plan de Integración de Energía y Clima, que propone para 2040 un futuro sin vehículos alimentados por combustibles fósiles. Para acabar, me gustaría citar también a César Latouche, reputado economista y profesor de la Universidad de París, que les adjunto por aquí su biografía, a disposición, por supuesto, del jurado, que establece un decrecimiento económico, que no hay que confundir con que la economía decrezca. Es decir, el decrecimiento económico estipula que se puede llevar una calidad de vida sostenible estabilizando los recursos con las ganancias de estas multinacionales. En una entrevista, el propio César Latouche dice «de crecimiento o barbarie». Y es que el decrecimiento económico va a llegar y, además, no va a repercutir gravemente en nuestra economía. Además, tengo aquí a Michael E. Mann, profesor de la Universidad de Pensilvania, que también participó, junto a otros muchísimos expertos sobre el cambio climático, en el anterior mencionado IPCC, que dice que es difícil, pero no imposible, porque recuerden que también era difícil llegar a la Luna. Y el ser humano lo logró. Recuerden que también era difícil cerrar la capa de ozono. Y el ser humano lo logró. Muchas gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 ¿No creen que es de benignidad y humanidad el preocuparse por nuestras siguientes generaciones y nuestra tierra madre aunque nosotros no seamos testigos del resurgimiento? Bien. Todos los datos y argumentos evidenciados por mis compañeros han sido claros, concisos e incontrastables. Pero nuestro argumento fundamental, base, es este. Nuestra sociedad actual. La sociedad y generación medioambientalmente más concienciada, no cabe duda. Así que, ya saben, no sean espectadores del desastre y sean actores de narración. Nosotros no vamos a tirar la toalla. Muchísimas gracias. 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 Menudo debate acabamos de vivir. Increíble, formidable, una pasada. Un debate que estoy seguro que a todos nos ha encantado y que a más de uno le habrá hecho reflexionar y convencerse de que este mundo lo tenemos que cuidar y curar entre todos. Como dice el jurado, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a la degradación humana y social. Pase lo que pase en la sala de jurados, estoy segura que ha merecido la pena presenciar este debate. ¿Qué razón tienes, Ana? Ahora, el jurado se retira a deliberar. Sabemos que lo tienen muy difícil. Nos envidiamos. Ánimo. Y mientras el jurado delibera, Javier Pérez de la Canal, director general del colegio de la Merced de Burgos, jesuita y antiguo director de otros colegios de la compañía, como el de Logroño o el de San José de Valladolid, nos dirige unas palabras que nos sirvan de reflexión ante la experiencia vivida aquí estos días. Gracias, Javier, por el apoyo y esfuerzo para que la Cuarta Liga de Debates haya sido posible. Aquí tienes el micrófono. Bueno, ya nos lo han dicho. Estar en la piel del jurado va a ser un poco complicado. Estaba escuchando aquí todos los argumentos que nos habéis ido dando y la verdad es que hemos hecho genial ambos equipos. Quisiera comentaros, a lo mejor algunos lo sabéis, otros no lo sabéis, los jesuitas os decía el primer día que llevamos 500 años de historia educativa. Pues no sé si sabéis que en los siglos XVII y XVIII, en aquellos colegios de jesuitas, y en Burgos teníamos uno, ya existían debates. Lo hacían todos los sábados. Había un debate todos los sábados en las clases. Y después, mensualmente había un debate especial que estaba muy preparado. Decía, ¿y por qué lo hacían? Y pone así la Ratio Studiorum, que es el sistema educativo. El primer sistema educativo mundial creado por jesuitas a comienzos del siglo XVII. Decían así, para que de este modo los ingenios se ejerciten más y se aclaren más las dificultades. Veían como algo muy positivo que los alumnos pudieran debatir. Fijaros, en aquel tiempo decían incluso que los debates se podían hacer. Incluso decían, se ha permitido separarse de las opiniones de los maestros y defender, si quieren, las propias. Pensaríamos que en el siglo XVII y XVIII, un estudiante debía defender únicamente los criterios que el profesor le había dado. Pues no. Se permitía eso otro. Incluso se decía, para evitar la exclusión, para evitar que algún alumno se sintiera ridiculizado, que los debates los hagan primero los mejores alumnos. Pero ojo, aquellos otros alumnos que puedan considerarse más flojos, se decía, vamos a ayudarles a preparar esos debates para que lo puedan hacer también, ¿vale?, sin que sean indignos de hacerlo públicamente, sin que se sientan ridiculizados. Bueno, esta es la tradición de la Compañía de Jesús. La verdad es que ahora, al final, después de todo el día de ayer, un día intenso, un día en el que pudimos escuchar a todos los colegios y, de verdad, argumentos y cosas muy bien preparadas, a mí lo que se me ocurre decir, lo primero de verdad, chicos y chicas, que habéis participado, todos sois ganadores. Todos sois ganadores. Lo decían al principio, esta mañana también, pues, estos presentadores tan buenos que nos están amenizando y que nos están preparando. ¿Por qué diría yo que todos, chicos y chicas, sois ganadores? Primero, porque, chicos y chicas, la vida os regala capacidades, muchas. Capacidades que nos habéis demostrado aquí en estos debates y capacidades que, sin duda, estaréis demostrando, pues, en vuestros colegios, con vuestras notas o lo que sea, ¿no? Y, en segundo lugar, en segundo lugar, la vida os regala oportunidades, oportunidades para poder desarrollar vuestras capacidades. Y os digo una cosa, en los colegios de jesuitas os decimos siempre que hay que agradecer, que hay que agradecer. Por eso, una palabra ahora también que quisiera deciros, volvamos a dar, como empezamos ayer por la mañana, a dar gracias a Dios por todas las capacidades que recibís y por todas las oportunidades que la vida os regala. Sentiros de verdad agradecidos, sentiros de verdad ganadores, ganadores en este mundo. Porque, ¿sabéis otra cosa? Hay otros muchos chicos y chicas en este mundo que no lo son y no lo pueden ser. En segundo lugar, quería volver a recordar un poco, pues, lo que os dije el primer día. Todas las cosas y valores y demás que se desarrollan en una liga de debates y que aquí, pues, lo habéis podido y sabido demostrar. Creo que habéis sido capaces de exponer discursos organizados, argumentados, coherentes y razonables. Claro que sí, lo habéis hecho y lo habéis hecho muy bien. Dos equipos son los que llegaron aquí a la final, pero el resto lo habéis hecho y lo habéis hecho muy bien. También habéis sido capaces de dar no solo datos, sino reflexiones personales, que al igual que en aquellos colegios del siglo XVII y del siglo XVIII eran valorados, nosotros, en los colegios de citas actuales, claro que valoramos el que seáis capaces de tener criterios personales, opiniones personales que sepáis demostrar y decir. Creo que también habéis sido capaces de escuchar activamente y comprender críticamente los argumentos del equipo contrario. Hoy lo he visto aquí y lo pude demostrar también escuchando otros muchos debates que, pues, dijisteis, tuvimos ayer, ¿no? Saber escuchar, saber incluso sintonizar, saber incluso empatizar con el otro, saber reconocer las cosas buenas que el otro dice, para desde ahí defender tus criterios. Fijaros, al final yo os pido una cosa de este debate, de este tema tan importante que os hemos ofrecido. Os pido una cosa. No os olvidéis todos estos discursos. Los habéis defendido con fuerza, con energía. Pero yo os pido una cosa. Que esos discursos, que eso que habéis dicho, que pase a vuestro corazón. Que pase a vuestra manera de ser. Que no sea como hacemos en este mundo, que decimos discursos y eso no significa nada. Y mañana podemos defender lo contrario. No. Que eso os llegue, os alcance el corazón. Que siempre defendáis esta casa común. ¿Vale? Porque este tema que os hemos propuesto es un tema en el que la humanidad se juega mucho. Seguramente estos días, igual en algunos de los colegios que estáis, estamos haciendo la campaña contra el hambre. Y probablemente hayáis visto el cartel. El cartel de Manos Unidas de este año es un... Se ve un paisaje. Seguramente es una zona donde hay residuos, un vertedero. Al fondo se ven dos chimeneas de una empresa muy contaminante. Y ahí en medio, y sentado en medio, hay una señora subsahariana. Ahí sin más, con una mirada perdida. Y el cartel dice, quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. ¿Habéis defendido cosas? Pero que sepáis que quien más sufre, quien más sufre todo este tema del deterioro son la gente y las personas del tercer mundo. Una última cosa quería comentaros. El primer día también os decía que todos compartimos un mismo aire de familia. A mí me ha gustado veros y escucharos y ver que sintonizamos en muchas cosas. ¿Cuál es ese aire de familia que yo estoy viendo aquí? ¿Cuál es ese aire de familia que está moviendo también estos debates o este en concreto de este año? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Entonces yo iría a una frase que si la digo ahora mismo, estoy seguro que a todos, a vosotros y a nuestros profesores, pues enseguida y rápidamente sintonizamos con ella. Decimos que nuestros colegios queremos formar hombres y mujeres para los demás. Hombres y mujeres para los demás. Esta es una frase que nos dijo hace muchos años el padre Arrupe, superior general de Jesuitas, y que los colegios la tenemos en nuestras páginas web y que es como el objetivo principal. Si os fijáis, este fin, esto que nos dice el padre Arrupe, no tiene nada que ver con lo académico. O sea, como que en primer lugar los colegios de Jesuitas no ponemos el que sepáis muchas matemáticas, lengua, física o lo que sea, con lo importante que es eso, porque somos colegios. Pero ponemos en primer lugar que seáis de verdad personas y personas que no piensen solo en sí mismas, sino que personas que piensen fundamentalmente en los demás, hombres y mujeres para los demás. Y también, y os repito algo que también seguro que sabéis, este lema, hombres y mujeres para los demás, lo concretamos en cuatro palabras, lo que llamamos las cuatro Cs, que seguro que todos conocéis. Competentes, conscientes, compasivos y comprometidos. ¿Por qué decimos conscientes? Una persona consciente se conoce a sí misma, conoce sus posibilidades y también sus limitaciones, pero también está abierta a conocer cuáles son los problemas del mundo. Hoy os hemos enfrentado a algo que es ser conscientes de un grave problema, el problema del deterioro de la naturaleza. Competentes, sí, claro que sí. Nuestra vida muchas veces nos dice hoy en día que vale la chapuza, valen las cosas de cualquier manera. No, no. Nosotros, jesuitas, queremos que nuestros colegios seáis de verdad personas competentes, personas bien formadas. Claro que vale la pena saber muchas matemáticas, lengua, física y demás, para haceros personas competentes, competentes para hacer cosas, para ser útiles en este mundo. Pero esto no vale solo. Y decimos, compasivas. Es decir, que no os da igual como sea el mundo. Que vuestro corazón tiene que dolerse, tiene que sintonizar con aquellas personas que más sufren en este mundo. Os tenemos que educar para la justicia. Tenéis que ser, de verdad, chicos y chicas que sean compasivos. Y por último, ser compasivos, decimos, no basta. Queremos que seáis chicos y chicas comprometidos. Y os ponemos, pues, algunas cosas en colegios. Tenemos voluntariado. Os decimos también que os comprometáis. Porque no solo vale que el corazón se duela ante las injusticias. Queremos ponernos en acción. No solo vale decir que el mundo, la naturaleza, el medio ambiente se deteriora. Que la casa común no está bien. Queremos ponernos manos a la obra. ¿Vale? Y queremos que hagáis pequeños actos ahora. Y que sobre todo construyáis vuestro proyecto común pensando en los demás. Termino con una frase. Vosotros nos habéis demostrado que domináis el arte de hablar. Que sabéis expresaros. Os pido una última cosa. Cede tu palabra a aquellos que en este mundo no tienen voz. Son millones y millones de personas que sufren injusticias, hambres y demás. Cede tu palabra a aquellos que no tienen voz. Pues muchas gracias. Y os tenemos reservada una sorpresa para el final. Nuestros niños de los más pequeños, los de primero de primaria, con sus profesores, han hecho, han compuesto una canción. Es un rap a la Catedral de Burgos. Burgos, sabéis que destaca sobre todo por ese monumento tan precioso que es nuestra Catedral. Les he metido un compromiso a los profes y a los niños. Los niños están encantados porque van a venir y lo van a hacer seguro que fenomenal. Entonces, ahora vamos a recibir a los niños y niñas de primero de primaria. Me dicen que primero vamos a cerrar un poquito. En el mundo de cultura, en el que hay que elevar su amor, como vitales, videojuegos, los reales, los verdaderos. La cátedra se dirige por la manera que resiste, para que tú la contemples y por su cuidado apuestes. Para su lado caminas, ni historia lo imaginas, dime tú, ¿qué día sabes? Demuestra lo que va a decir tú. ¡Dime lo que sabes! Nuestro reto aceptamos, en este grupo estudiamos, trabajamos los valores, la cultura y los deportes, y los justos, medio ambiente y cuidar nuestra ciudad. Conocer su monumento, será la catedral. El rey, el japonano, y el obvio Mauricio, decidió levantarla, seguiendo el nuevo estilo. Así que ese bautico chico nos parece que es divino. Parece que no serán, será la catedral. Elevará los grandes, son José, en el activo, desde los cienos, colonia y una noche ser esploma. Será Juan de Vallejo, que los regan plateresco, con su estrella ocho, cuando llegaron y sacerdote. Destacamos la capilla, yo lo he contestado con alajas y retados, que son adicinantes. ¡Ey vosotros, infantes o raperos, cantantes! ¿Nos queréis superar? ¡Lo van a intentar! Pues claro, compañeros, nosotros sí sabemos iglesias y esculturas, sí, de muchos monumentos. Esta tiene cuatro puertas, por las que pueden entrar, la de Santa María y la de Sarmental. También está entre ellas, la de pellejería, ni ninguna tontería. ¡Vuelta una, cómo no! ¡Vuelta de colonería! ¡Chicos, allá vamos! Tiene unas abonjas que llamamos aquí, que es de tablas, un cuadro maravilloso de pinceles. ¡Ale, ale, ale, ale! Podemos que sacar, es una pasada, que debes contentar. ¡No, si se me envidia! Fuma, con delices coloridas y eternas, que a todos nos se lucen. Pero será lo que mola, es el papá muso, que recibe su boca con nosotros, pero solo a cada hora. Si lo vayas con su lugar, es un Itazno con el cereo, que en nuestra cueva, evoca toda una edad, y en todas las aspas, ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! 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 Menuda tensión que se respira en el ambiente. No me extraña que estemos todos atacados, pero tranquila Sofía. que pronto sabremos quién es el equipo campeón y el equipo subcampeón de la Liga de Debate Eduxi Zona Norte. El jurado nos acaba de entregar su veredicto. Pedimos a Joaquín Barrero que suba al escenario y nos dirija unas palabras y diga el nombre del equipo campeón y subcampeón. Gracias. 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 Me recordaba la dificultad, si se lo decía así a mis compañeros, me recordaba esta dificultad que hemos tenido a algo que escuché ayer en las noticias, haciendo mención a los Estados Unidos, tan citados esta mañana, haciendo mención al presidente de los Estados Unidos y a su posible sustitución cuando haya elecciones. Hubo en uno de los estados de América del Norte, en estas fechas, una elección de un candidato del Partido Democrático y decían ayer que fue tan imperceptible la diferencia entre los candidatos que en realidad para el pueblo, para la gente, han vencido los dos. Y solamente les dicen ahora, cuando tengáis que debatir en circunscripciones más amplias, la historia irá diciendo quién es el vencedor. Pues algo así nos pasaba a nosotros también aquí hoy. Para nosotros habéis vencido los dos equipos. Además, escuchaba, mientras estaba ahora ahí sentado, escuchaba a una participante que decía, sea cual sea el resultado, lo hemos hecho muy bien. Pues es verdad, sea cual sea el resultado, lo habéis hecho muy bien. Y es cuestión de seguir debatiendo, de seguir trabajando este tema, de seguir compartiendo esta inquietud que habéis manifestado ante todos nosotros con profundidad y con seriedad sobre el cuidado de la casa común. Es cuestión de seguir haciendo debate, de seguir creando cultura del encuentro, esa cultura del encuentro que se basa en el respeto, en el saber dialogar y compartir las distintas opiniones, los distintos argumentos. Es cuestión de seguir trabajando y también es cuestión de ir pasando del debate a la acción. Además de las palabras, a todos nosotros nos habéis invitado a poner también nuestro grano de arena para colaborar en este cuidado de la casa común y en esta preocupación por el clima, por el cambio climático. Teníamos que deciros un nombre y así lo comento y así lo digo ahora. Si me sostienes, por favor, porque con los nervios no puedo abrir el sobre. Se nos había indicado que proclamáramos una ganadora de oratoria o ganador de oratoria. Aquí también la dificultad era absoluta porque sois unos oradores estupendos, sois unos oradores estupendos. Qué bueno pensar que en el futuro os espera el Parlamento y la vida política para convencernos con vuestras palabras. Bueno, pues este jurado ha decidido, ha proclamado como ganadora ganadora a Claudia del Colegio San Ignacio de Alcalá. Ha sido, y esto hay que recalcarlo, ganadora de lo que ha sido la jornada de esta mañana entre estos dos equipos. Y ahora proclamamos también el jurado como ganador al Colegio San Ignacio de Alcalá. Pero no os olvidéis, los dos lo habéis hecho estupendamente, la diferencia es prácticamente impercibible, pero ahora es cuestión de seguir y seguir trabajando. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a la organización. Vamos a proceder a la entrega de premios. Sube al escenario a recoger el trofeo el equipo vencedor de esta liga de debate, el Colegio San Ignacio de Alcalá de Henares y sus profesores. Un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. 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 Juan Muñoz. Juan Muñoz del Colegio El Salvador de Zaragoza. Gracias. 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 A continuación, vamos a proceder al reparto de los diplomas acreditativos de la participación de esta Liga de Debates, Duxi. Para ello vamos a ir leyendo por orden alfabético la ciudad y el nombre de los colegios participantes. Os pedimos al capitán de cada equipo, solo al capitán de cada equipo, que subáis al escenario y recojáis los diplomas de vuestro grupo y un pequeño obsequio. Luego haremos una foto a los 12 capitanes aquí en el escenario. Por favor, id subiendo por vuestra izquierda. Logroño, Colegio Sagrado Corazón. Alcalá Dinares, Colegio San Ignacio de Loyola. Barcelona, Colegio San Gervasi. Barcelona, Colegio San Ignacio Sarrián. Zaragoza, Colegio de El Salvador. Zaragoza, Colegio de El Salvador. Oviedo, Colegio San Ignacio. Valladolid, Colegio Cristo Rey. Lleida, Colegio Cláver. Lleida, Colegio Cláver. Lleida, Colegio Cláver. Lleida, Colegio Cláver. Madrid, Colegio Cláveres. Lleida, Colegio Cláveres. Y Burgos, Colegio de la Merced. Y Burgos, Colegio de la Merced Queremos agradecer también a todas las instituciones y organismos que han hecho posible esta cuarta Liga de Debate. A Laura Social La Caixa, a la APA del Colegio de Burgos, a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio, a la Red de Colegios de Jesuitas de España de UCI y, como no, a la 8 Burgos Televisión. A todos ellos, un fuerte aplauso. Y, finalmente, queremos agradecer también la tremenda y callada labor de los profesores formadores de los equipos, así como la difícil tarea que han llevado a cabo con profesionalidad y entusiasmo los profesores jurado. Por favor, subid todos los profesores de los 12 colegios a recoger un sencillo detalle que queremos que compartáis con los vuestros. Un muy fuerte aplauso para todos ellos. 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 Gracias. 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 Solo nos queda esperaros una feliz vuelta a vuestra tierra. Esperamos que la estancia en la meseta castellana haya merecido la pena. Que os llevéis los mejores recuerdos de esta inolvidable experiencia. No os olvidéis que entre todos hemos formado una bonita amistad y que aquí en Burgo siempre tendréis vuestra casa. Un fuerte abrazo y... ¡Hasta siempre, amigos! ¡Suscríbete al canal!